Porque además, les vuelvo a recomendar el libro de a la mitad del camino del compañero presidente López Obrador, si es que quieren, como nos vienen a decir a tribuna, si es que quieren leer, tenemos que lograr que en las escuelas públicas se les dé de desayunar, de comer, de almorzar a los niños, no la lechita pedorra y la galleta que ustedes daban, sino verdaderamente darle alimento. Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada, y yo le decía, compañeras, todo estén mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional, esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos.